Hola chicos que tal? como estan? espero que se encuentren muy bien y bueno hoy en este video les traigo a compartir como es la manera en que yo aplico el foil es una manera muy 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 fácil como dice aquí en el titulo y muy rápido la verdad este me encantó lo que es esta nueva manera de la que yo he estado ahora pues aprendiendo aquí en lo que es el tema de las uñas ya que como saben ustedes yo aplicaba lo que era el foil con el pegamento especializado para la misma adherencia del foil pero resulta y reviente resalta que hoy encontré bueno el día de ayer fui a la tienda a lo que es a comprarme algunas cosas no se si ya vieran el video de como cuando recibí el video de que recibí mi placa ahí les hice un comentario acerca de eso y les enseñe lo que es el material si no lo has visto te lo voy a dejar como sugerencia arriba de este videito para que pases a verlo y pues bueno ese gel que les estoy mostrando aquí es el gel que vamos a estar utilizando que es especialmente para foil para adherirlo esta es una super fácil y buena manera de aplicarlo chicas ya que no se batalla nada es solamente aplicar lo que es el gel como lo pueden ver aquí eso si lo que me fijé es la primera vez que utilizo este gel chicas pero la verdad es muy fácil y muy rápido de lo que es la aplicación del foil es menos complicado que si lo estuviéramos adheriendo con lo que es el pegamento pero aquí lo que les quiero decir o aclarar o lo que les quiero comentar es que lo que me fijé que este gel está un poco como como les puedo decir está así como un poquito mucho más espeso así como muy viscosito así está muy rarito entonces solamente me fijé como que es como tipo gel de construcción así se me afiguró no sé si estoy mal o tengo un concepto erróneo pero ustedes sáquenme de la duda aquí en comentarios déjenme en comentarios a las personas que ya lo han utilizado qué textura ustedes le vieron o si estoy más o menos bien en lo que yo pienso que es como un gel de construcción pero pues no sé chicas ustedes sáquenme aquí de esa duda y bueno como pueden ver lo estamos haciendo en una aplicación de unos tips que les estuve mostrando también en el video anterior a este que como les dije se los voy a dejar de sugerencia y aquí yo ya había cortado los pedacitos de foil solamente que me llegara a cubrir toda la uña corté tres pedazos porque vamos a estar haciendo tres diferentes aplicaciones de foil y pues bueno la verdad si me gustó bastante es mucho más fácil la adherencia como les dije cubre mucho más rápido lo que es el foil es como todo el foil a veces no te queda pegado de un lado más bien te queda pegado de otro o así pero ustedes lo pueden ir rellenando conforme les vayan quedando los huecos y bueno aquí como pueden ver solamente lo estoy aplicando a toda la base de la uña y con este pincel de goma tienen que tener pincelito de goma o con los mismos dedos porque yo también lo hice con el dedo y también me funcionó muy bien lo vamos a ir presionando muy bien y al momento de irlo presionando así suave y a la vez bien chicas en toda la base de la uña como que el mismo foil se va despegando solo y se va cayendo como que el papelito ustedes aquí lo van a ir viendo a continuación y pues la verdad si me gustó como quedaron las tres aplicaciones me gustó bastante es una nueva forma de aplicación del foil que yo apenas estoy pues viendo ya lo había visto en diferentes videos diferentes canales pero yo no había tenido la oportunidad de probarlo y pues la verdad si me gustó aquí solamente retiramos de un solo tirón para que nos quede el foil así súper bien aplicado como pueden ver de esta manera ya dependiendo ustedes que figurita les guste más la parte de su foil y aquí estamos aplicando este otro foil que también me gustó bastante y este solamente lo vamos a estar presionando vean con los dedos y ahí mismo se ve como el foil se está retirando solo del papelito entonces lo voy frotando frotándolo y le paso después con el pincel de goma para tratar de dejarlo lo más presionado posible antes de retirar lo que es el papelito ya una vez aplicado así muy bien lo vamos a estar retirando y ustedes pueden ver aquí como es que quedó también muy bien adherido y ya por último vamos a estar aplicando este de unas rosas que más adelante también les traigo un diseño con este foil así que al pendiente del canal chicas vamos a estar tratando de subir videos por los días que no estuve subiendo videos vamos a estar tratando de ponernos al corriente para que ustedes pues disfruten un poquito más de videos o de diseños de salón para que pongan en su mesita de trabajo y bueno aquí estoy presionando de igual manera lo que no me gustó de este foil en especial de este foil es que como que yo pensé que era más blanco y el momento de retirarlo como hice la base en tono vino pues no se vio muy bonito creo que me hubiera quedado mejor en una base blanca vean como se ve aquí pero como les digo los recovecos esos donde no se llegó a aplicar el foil solamente apliqué un poquito más de foil allá con el mismo pegamento que tenían y aquí es solamente lo que estamos haciendo pues es aplicar lo que es un top gel el que tú tengas para darle brillo y finalizado lo que es este foil la verdad les digo que si ustedes pueden tener la oportunidad de comprarse el gel la verdad a mí me costó muy barato 60 pesos cómprenselo chicas porque se van a evitar de todo eso de estar esperando a que el pegamento para foil se seque este ya no me lo meten a curar la lámpara por 60 segundos o 30 segundos aplican el foil y ahí quedó entonces aquí vamos a ir aplicando el gel a las tres muestras que estuvimos aplicando y pues si ya llegas hasta aquí te invito a que te suscribas al canal y le des un clip a la campanita para que te notifique YouTube cada vez que yo suba un video y este que comentes en la parte de acá abajo que te pareció si se te hizo fácil como lo estuvimos aplicando aquí en el video la manera de como aplicamos lo que es el foil y darle un like al video si te gustó lo que es el tema que estuvimos viendo aquí aquí disculpen un poquito el desenfoque y sígueme por Instagram también en la descripción del video te dejo lo que es mi página de Instagram y también te voy a dejar adicionalmente el canal de aves que tengo también para que pases a mirarlo por de aquel lado y si te gusta te suscribas y pues si eres amante de los pajaritos y animalitos pues te va a gustar el canal y bueno aquí ya más adelante el resultado final vean como es que brillan está muy padre una manera muy fácil de aplicarlo y pues ya mero se va a acabar el video chicas ya solamente me va a quedar despedirme pero esperando que les haya gustado bastante y que le den un super like a este videito si les ha gustado lo compartan que eso es muy importante para mi que lo compartan para así yo poderle subir más contenido a el canal para inspirarme mucho más y pues echarle más ganas a lo que es el canal espero que les haya gustado también el video anterior donde estuvimos viendo lo que es la placa que me llevo de YouTube gracias a ustedes por todo este apoyo durante tanto tiempo y si eres nuevo bienvenida o nueva bienvenida también bienvenido bienvenida y pues sin nada más que decir mis chicas ya solamente pues me queda despedirme de este su canal de este su video que aquí están viendo pues a continuación verdad y pues la verdad chicas a mi me gustó bastante lo que es esta aplicación espero que lo traten espero que lo prueben espero que no se queden con las ganas y pues nos vemos hasta otro próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez